Toya, hay gente que pregunta por ti, ¿qué tienes que hacer esa gente? Preguntan por mí, ¿qué es lo que dicen? Te extrañan. ¿En qué forma? Quieren verte nuevamente con los videos. Pero esa gente, yo también lo puedo decir, les doy mi número para que me llame, porque hago el contrato en el baile. Bailo, ellos ya saben que bailo con ropa y baño, trabajan en el circo también. ¿Ah, sí? Ahí lanzó tu número. Ese número lo tiene mi amigo Pepe Rocky. Mi número. ¿Ah, no lo quieres lanzar entonces? ¿Cómo dice que vas a lanzar el número entonces? No, que lo pasen a él, que lo digan. Pepe, quiero su servicio de baile de historia. Quiero su baile de historia, que baile así como bailaba en el circo. Que digan, ¿sabes qué? Dame el número de la Toya porque quiero asustar a mi perro. Muy bien, Toya. Yo me siento feliz que estés acá en Chimbote nuevamente, Toya. Te he visto que llegaba, pero cuando yo llegaba, ya no estabas. ¿Dónde lo has visto? Que acá me mandaban fotos, videos que estabas acá todavía. Y cuando yo venía, ya no estabas ya. Entonces, ahorita por fin te pude encontrar aquí. Me siento contento, me siento feliz. Pero no te sientas mucho porque estás a cansar ya. Ah, ya. Me he hecho entonces. Ya, entonces, digo, de mi parte a la gente que yo voy a... Si quieren mi baile, ellos sí, yo cobro para bailar con los pebaños. También se van a bailar con tanguita. ¿Con tanga también, Toya? Claro, ¿por qué no? Si me van a pagar bien, yo tengo que salir a bailar. Oh, my God. Con tanga y con tacos. Tacos de aguja. ¿De aguja todavía? Claro, si la gente quiere que me pasen la voz. Yo estoy cobrando 100 soles cada baile. Ya, pues como son amistades de Pepe, y también Pepe es mi amigo, ya lo dejo, dos bailes por 150. Oferta. Claro, con oferta, o sea, no es el show. Oferta. Ya, Toyita, chao entonces, Toya. Nos vemos ahí. Chao para toda la gente que te está mirando. Dile chao, Toya. Bueno, a toda la gente lo deseo. Muchas felicidades. Que lo vaya bien en todo. Y no dejen, por favor, de... de seguirlo mucho a mis amigos Pepe. Que sigan en su YouTube. ¿En el YouTube? En el YouTube. ¿En el Facebook? En el Facebook. Así es. Bien, estimados amigos. No se olviden, contrátenme para el baile. Yo bailo en verbena. Bailo también privado. Privado quiere decir, para las personas que se van a casar, ya, yo en el privado. Despedida de soltero, dices. Despedida de soltero, dices. Ay, 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 ya, Toyita. Muchas gracias por dejar que te grabe en estos momentos, Toya. No es más. Sí, que ahora sí, ya te dejo comer tranquilo. Y mi propina, ¿no? Para el teólogo. De ahorita, después, ya tú sabes cómo pago yo. En carne.